Este jueves se llevó a cabo la inauguración de la 35ª Feria Nacional de Artesanías en el Centro de Convenciones Atlapa, donde se prevé que participen unos 1.200 artesanos. Y es que durante 5 días, todas las expresiones artesanales que representan las nuevas provincias y los grupos indígenas en Panamá estarán concentradas aquí. Cerámica, cuero, madera, metal, piezas de barro, joyerías, chaquiras, textiles, tejidos de molas, joyeras, camisillas, sombreros, típicos, cesterías, instrumentos musicales y vidrio, entre otros rubros de interés para toda la familia, se expone en esta muestra artesanal. Los amantes de las artesanías tuvieron una cita obligada a esta feria, donde pudo conocerse, entre otras muchas cosas, cómo se realiza un bordado, saber de qué procesos consta la restauración de una imagen o disfrutar de los detalles de piezas de barro, ya que muchos artesanos trasladaron el taller a sus instalaciones mostrando su labor. Ese tipo de artesanía es grabado un poco. Bueno, yo lo trabajo que hago es que pongo el coco seco para trabajarlo con cuchillo, porque yo lo traje con cuchillo, no puedo trabajar con otra herramienta, porque no se puede, tengo que cortar cuchillo bien afilado para poderlo cortar, hacer de todo lo diseño. Es una piedra que nace a la orilla de un río, y le llamamos piedra de jabón porque tiene su estructura que cuando está mojada, se bala, cuando se seca el sol, y luego vuelve a meterse al agua, se deshace con el agua. Eso le llamamos piedra de jabón. Me está tardando en dos horas y media a tres horas. Y también, siempre está tabaco. Pienso que sí, porque siempre que a los años que hemos venido, siempre nos llevamos algo de ingreso para... desde aquí el centro. Porque hay una pieza que me ha llevado tiempo, es el David, la obra de mi llenaje. Ahí él tiene más o menos como cinco pies de altura. Es hecha en teca. Es su rato físico y su entorno. Su físico ha demorado un poco, como aproximadamente unos diez meses. Es la que más tiempo mandamos. El ministro de Comercio e Industria, Ricardo Quijano, resaltó que se estima una visita de al menos 45 mil personas entre panameños y extranjeros que visiten esta muestra artesanal. Seguro que como 600 artesanos le van a estar dando sus productos aquí, mostrando sus operaciones. Vamos a tener un buen desempeño. Estamos en un millón de panameños y las panameñas. Van a asistir aquí a hacer una visión en La Tlapa. Nos invitamos a partir del día de mañana, 2 de agosto hasta el 5 de agosto, donde van a ver toda clase de artesanía. Van a ver mucha comida física, mucha comida sabrosa que no se ve en el interior todos los días. Durante la feria se cuenta con una tarima de espectáculos donde habrá la participación de diferentes agrupaciones folclóricas, en vivo y grupos musicales como el piano Vergara, con la Quito Cortés e Isaac de León. Además, habrá actividades culturales como la noche de décimas, noche de violines, desfiles de pollera, danzas étnicas y de pollera. Y en el cierre de la feria, el concurso distinguiendo las diferentes categorías de artesanía y sus artesanos.